7. 8. 9. 10. 11. 12. 16. Prendi esto. Para no puedo quedarme. Ya. Para vos... Quiero que me llame la Singapura Dere las de los 3. ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que te viene? ¡Gaun! ¡Tan! ¡Oke! ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, chum! ¡Muy bien! 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 Claro, es genial. ¡No vamos a ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Los pasos! ¡Los pasos el video! ¡Los pasos! ¡Jos pasos, ¿quién? ¡Los pasos! ¡Ah! ¡Está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!